¡Hola queridos papis! Somos Jotel Lore y esto es... Probando productos Tecky Vegan Box Junio 2020 Pau T2 ¡Bien! He visto la indicación Lore, que estabas haciendo así, Pau T2 Sí, Pau T2 Bueno, vamos a ver, primero vamos a sacar el té porque tenemos el agua ahí a caliente Sí, aquí, aquí Y vamos a ver, de 3 a 5 minutos Así que es Pucca Supreme Matcha Green Organic que a lo mejor tendríamos que haber traído también nuestra amiga la panela Ah, pues después hacemos un lapsus si acaso Mira, esto venía con la caja A ver, ¿cómo es esto? Porque... no sé... Madre mía Lore, 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 Lore Ah, vale, ya estaría Uh, te pone algo en inglés dentro Sí, en inglés, pero yo no sé inglés Eh... pues eso Te vienen así y... En español no están Procedente de la agricultura... Oh... Procedente de la agricultura orgánica, supongo Bueno... Espero que vengan bolsitas Sí, como va a venir en polvos Pues... A ver... Tiene algo que... Sencha Green Tea, 34% A ver... A ver... Vale... Tienes olives ¿Sabes qué, Lore? Traído agua por si acaso Tienen 30 gramos Y por cada 30 gramos Tienen... 53 kilocalorías 5,5 gramos de grasas Y de azúcares 0,1 Te voy a ir siguiendo el agua Ay... 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 Dios mío... Oh... Como... Oh... Esa tiene tinta de... Vamos a olerlo... A ver como huele eso... Oh... Oh... Es que para atrás... Huele a aceituna negra... Es verdad... Es verdad... Es verdad... Es verdad... En vez de aceituna verde... Mira... Mira el paquetito por dentro... Es chili... Bueno... Pues si no lo había enseñado... Que no lo había llegado a enseñar aún... Y eso que detrás que era... Me has dicho... No... Que pone following... No sé qué... Son como... Las olivas están diciendo cosas... Ah... Vale... Bueno... Ahí está... Son... Menos mal que tenemos servilletas... Tenemos servilletas... Vale... ¿Quieres una? Bueno... Yo la cojo... Coge tú esa... Oye... Esta no te gusta... A ver si pica mucho... Ah... Uno... Dos... Vale... Puso lo que quería... Al fondo... Pero es como... En chamorra... Ya... Pero no me gusta... ¿No? Aparta del... El... 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 Te... Ah... Lo está enfocando... Si... Oh... Esa cara de... Oh... Dios mío... Que estoy comiendo... No... Son amargas... No... Las tienen... No... 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 Esto... A ver... A ver... Es... 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 Si te las comes tú debes estar un poco contentillas... ¿Eh? Están potentes... ¿Están potentes? No notas el... Aún no... 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 Porque me la he comido por un lado... Ah... El dolor... Esto es como una tirita... ¿No? Jeje... Vamos a ver... Bueno... La mía... Parece que... Entonces quiere decir que te hay que comer otra... No... No... ¡Coge otra! Venga... No flipes... Bueno... Yo creo que voy a coger aquí... Vamos a lo siguiente... Para el calor también... Que va a ser esto... Para el calor... Que va a ser esto... ¿Qué? Madre mía... Loco... Si... Vale... Son las bolitas estas de... Saladas y con caramelo... Lo que no sé exactamente... A ver... Porque esto creo que tenía como... No... Lo ponen en español... Tiene... Con... Mmm... Cacahuetes... Y quinoa... ¿Cacahuetes y quinoa? Sal... O sea... Sal, caramelo... Cacahuetes y quinoa... Ah... Y de... De... Puede ser que también sea dátil... Antes de abrirlo me dejas enseñar... No... No... Porque voy a decir las cosas... Vale... Por cada 100 gramos tiene... 140 kilocalorí... No... 399 kilocalorías... De grasas tiene 17... Y de azúcares tiene... 31... Y ahora... Toma... Lo enseñas... Lo enseño... Vale... Vamos a ver... Enseñándolo... Enseñando... Oh... Oh... Son como bolitas... No... Será... Bueno... Tiene un toque escalado y dulce... Mira... Hay un amigo ahí... Míralo... Es un mono... Un aceite de palma... Oh... Vamos a ver... Ay... No lo puedes abrir tú... No... No... Yo te dejo la paella así... 35 gramos... A ver... Oh... Vamos a enseñar el material... Hala... 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 Bien encastrado... Ay... Todo rompe el paquete... Es que no pasa nada... ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Huele dulce... Nada... Nada... Que tengo un costezo... Ah... Ah... Pues... Esto... Son todo trocis... Ay... Tal... Es quinoa también... Tienes... Toma medio... Solo quiero ese trocito... A ver es que está bueno eh... Cabe de dulce... ¿No? Sí... Cabe de dulce porque tiene caramelo... Está bueno eh... Y el dátil también... Bueno... 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 Vale... Vamos con las lentejas... Doradas... Lentejas doradas... Vale... Esto está hecho aquí... Sí... Están hechos en Madrid... Van... Boca... Oh... Típica la hispanía... Por cada 100 gramos... Tiene 492 kilocalorías... 21,6 gramos de grasas... Y de azúcares... Tiene... 1,9... Made in Spain... A ver... Son... Lentejas doradas... Lentejas castellanas... Aceite girasol... Curry... Y sal... O sea que tienen curry... Apto para veganos... Con ingredientes naturales... Es fuente de proteínas... Sin conservantes... Y sin gluten... Pues... Vamos a ver... Enseño... 80 gramos... 80 gramos de lentejas... Ahí está... Ahí está... Esperemos que estén... ¿Eh? ¿Tienes las cijeras? Bueno... Desde luego... Esto... Tiene... Tiene después... Para poderlo cerrar ahí... ¿No? ¿O no? Sí... A ver... Pon la mano... A ver qué me ofreces... Lentejas... Y con curry... Ahí están... Es que si sabe a curry... ¿Quieres agua? Sabe un montón... No... Porque en realidad esto está bueno... Mmm... No pica... Está bueno... ¿Esto es decir que es tu primer puesto? Pues de momento sí... Quiero repetir... Repite... Quiero repetir... Estoy cerrando el último... Vale... Que esto es... Cheese and onion... Hot... 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 Crispies... A ver... Entonces esto... Vale... Supongo que serán papas... Por supuesto... Por cada 100 gramos... Tiene 503 kilocalorías... 28,7 gramos de grasas... Y de azúcar... Tiene 1,5... Supongo que el cheese... No es cheese... O si es cheese... Cheese... Este no es de la nalga... No, Lore... Onion powder... Riesel... Draft... Estrosa... Creo que no... No... Será verdad... No... Ah... Es que qué susto me has dado... Bueno... Ya está ahí... Estoy enseñando... Como es... La verdad es que la presentación... Me encanta... Vamos a ver... Abriéndolo... Vale... O sea... Son papas... Cebolla... Huele un montón... Uh... Qué buena pinta... Qué buena pinta... Qué buena pinta... Eso no lo sé... Sí... Qué bueno... Esto puede estar también en el primer puesto... Señores... Sí... Tiene buena pinta... Sí... Tiene buena pinta... Para ti... Para mí... Mmm... Pues sí que está bueno... Oh, oh, oh... Mmm... Y totalmente vegano... Es una mezcla entre aros... De cebolla... De papas... Está ahí, eh... Primer puesto, eh... Primer puesto... Primer puesto... Seguro... Y vamos con lo más malo... Qué pena que no sea más malo en el paquete, eh... Que es el de... Oh, oh... Que necesitaremos azúcar sí o sí... Panela es nuestro caso, así que... Bueno, ya tenemos nuestra amiga la panela... Bueno, si tú quieres probarlo... Sí... Así... Y caliente y todo... Está tenedito, sí... Yo... No lo voy a probar... Te voy a enseñar más o menos el color... Si se puede... Si se puede... Si se puede... Vale... Vamos acá... No... Sabe a té... Sabe a té, mi papá... Esta vez que pasa que... Claro... No... No... A ver... No puedo decir que sepa mal, ¿sabes? Es como agua... No... A mi me han sonado a tres, pero me he refrenado. Pues tienes otra cuchara si quieres. Mira, ha oscurecido. Ha oscurecido. Vamos a ver, vamos a probar. A ver si esta mejor con la panela. Sí, panela. Un poco más dulce. Un poco más dulce. Un poco más dulce. Un poco. A ver, tampoco lo puedes salvar tanto. Yo que sé. Esta mejor si es de los... Bueno, a mi directamente es que esto. Los tés no los suelen apañar, pero bueno. No. La teína siempre dicen que es mejor que las aceínas. No sé qué decirte. A ver, pásame las cosillas. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver con los puestos. Qué puestos tienes. Qué puestos tienes. Vale. Aquí está. No, falta el té. El té, el té. Ahí las pelotas están. Seguro que está todo. Lo hemos probado. Sí, ahora ya está todo. Pues creo que va a ser primero las papas. Las papas. Están muy buenas. Las lentejas, aunque sepan la curry, están buenas también. Vale. Después pondría las aceitunas porque a mí no me han picado. Pero bueno. Entonces te gustan. Bueno, más o menos. Y después de estas dos cosas no las cogería. No, las pelotitas no. No me ha gustado. Vale, vamos a ver. Primero he puesto. Yo igual las papas. Segundo he puesto las lentejas. Vale, segundo he puesto. Tercer puesto. Tercer puesto. Mira, para llevarte la contraria. Pero para llevarte la contraria ya estamos otra vez. Es lo que tú quieras. Las pelotitas. Voy a probarlas otra vez, va. Directamente. Ahí. Va. Es que el rollo... Va. Ah. Jajaja. Tercer puesto las pelotitas que se van a caer todas. Tercer puesto las pelotitas. Cuarto he puesto las... Aceitunas. Y quinto delito. Y quinto he puesto. Quinto. Esto. A ver, no puedo decir que no lo... Es que no me suele gustar el té, así que yo no. A ver, hay algo que no comprarías, las dos últimas, ¿no? Claro, ya lo dije. Las pelotitas y... Vale. A ver, yo compraría... Tampoco compraría las olivas, eh. O sea, yo lo compraría. Las olivas, a lo mejor, si tuviese otro sabor. Sí. A ver, lo que yo he comprado, comprar, yo lo compraría todo también, ¿vale? Pero después, si el otro me lo regalaran, me lo comería muy satisfactoriamente, eh. Las estas dos cosas también. Y el té, pues bueno. Pues al que le guste el té, pues qué. Pues ya estaría, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle a un me gusta. Si no, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activar la campanita para que no os pase ningún vídeo. Ya. Hasta luego, veganitos. Oye, Lore. ¿Qué? ¿Me puedo quedar las papas para mí? ¿Las papas? ¿No las compartes? ¿Una para ti y el resto para mí? No. ¿No? ¿Unas cuantas para todos? Vale, va, venga. ¡Hasta luego, veganitos! Adiós. Adiós. Adiós.